Hola a todos, aquí Diervinger, estamos en Mass Effect, y bueno, aquí estuvimos con la reina Ragnik, que nos habíamos cargado a la matriarca Venecia, y lo que tenemos que hacer ahora es, no lo sé muy bien la verdad, porque vamos a ver, esto está todo cerrado y no sé por dónde tirar, vamos a abrir las cajitas que hay por aquí, a ver qué cajita hay por aquí, vamos a abrir cajita, vale, empezamos bien. Tengo pasta, qué más da. Me lo quedo todo, me la suda. Vale, vámonos. No me he dejado nada más por aquí. Vale, he soltado a la reina Ragnik, le he perdonado la vida, así que supongo que... que en el futuro me vendrá bien, no sé. De todas formas, yo estoy en contra de la erradicación de especies, porque, joder, me he leído el puto juego de Ender, ¿vale? Que va sobre eso. Y como que me sentaría un poco más. Lo que no sé es por qué los capullitos estos de aquí... ...me atacaron, no lo sé. De hecho, me salen aquí. No sé qué pasó. Tengo que ir al laboratorio de cuarentena, ¿y cómo voy a ir para allá? ¿En serio? Es para la dirección contraria. Pues nada, vamos para allá. Pero esta puerta está cerrada. ¿Cómo cojones pasos? Debería pasar por aquí, pero no puedo. Vale, tendré que ir por el otro ascensor, ¿no? Por este de aquí. Tiene sentido. Pues nada. Vamos para atrás. Por aquí no hay puerta, vale. Eso es un lío, ¿eh? Me salen enemigos arriba. No sé muy bien quién, ¿eh? Coño, qué susto. Apareció ahí Tali. La que yo es para ir por el metro. Pero... No. No. ¿Estás aquí para asegurar la situación? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Debe escuchar. Si no nos encontramos nuestro error, se derrán bombas de las estaciones de la batalla. ¿Tú entiendes? ¿Tú dejaste estas cosas? Solo sigo los órganos. Un helix binario encontró un hielo. Estaba en un bosque derecha, miles de años driftando. Este es un bosque de Rachni. Dentro encontraron muchos hielos en suspensión críogénica. ¿Un hielo viejo hielo? Sí. Es muy difícil estar tan longa, que ha superado estos años. Esto es maravilloso. Binary Helix plana a clonar a Rachni. Debería producirlo, crear un ejército. Pero cuando llegan aquí, encuentran que este hielo no es un rachni. Es una reina. Después de que lea los hielos, la pasan a la estación de Rift. Pensan que sin ella, pueden levantar a los bebés para ser obedientes. Espera, ¿No necesitas un hombre para obtener los hielos? Los hielos nacen con el código genético de sus padres. Los hielos están llevados de la colonia, para caer solo. Los hielos pueden poner los hielos en horas, y tener una colonia en días. Esto es lo que se spread tan rápido. Exactamente. Separando ellos de su madre no funcionó. Ah, esto es exactamente lo malo para hacer. Estoy pensando, que sin una reina, las rachni no se desarrollan bien. Su mente está formando sus. Estas rachni son incontrolables. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es traerla aquí. No, estoy desculpado, pero esto no funcionará. Estas rachni, están fuera de la salvación. Es una cosa triste, pero deben ser euthanizados. Estoy pensando, que la purga de neutrones, que coño es eso? No estoy familiar con el sistema de purga de purga. Se crea una radiación de neutrones, mata todo dentro de la estación, cosas más allá, pero daño genético, a un nivel de medida. Una vez que la purga esté armada, tenemos que luchar contra el camino. Nos da un minuto para aportar y rearmar. Claro, claro. Espera. Espera aquí. No soy tan bueno para buscar ahora, ¿no? Ha, la madre siempre dice que encontraría un malo. vale, vamos a ir por el pasillo. Espera a aventai o enemigos, ¿no? No, ya era superviviente No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya something do the bridge is a neutron-burst weapon to volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass Most of the energy is released in the form of high speed neutrons this radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 m Seríamos sabiosos evitar tocar los controles sin leer las instrucciones. Eso es recomendable para todos los sistemas dentro de esta asociación. Activate el PURG Neutron. Lo siento, pero no puedo hacerlo sin autorización de código correcto. ¡Esclaro tú! ¡Parada! Es lo mismo. Seguridad para arresto y interrogación. ¿Quién habría esos códigos? Director de operaciones, Yaroslav Tartakovsky, o cualquier oficiero ejecutivo de Binary Helix. Vamos a seguir. Te logro, comandante. Me siento tan bien. No, no estoy familiar con el sistema de PURG. Se crea una radiación de radiación de neutrones. Uy, mató todo dentro de la estación. Las cosas más allá, causan daño genético a un nivel variante. ¿Cómo cerramos el PURG? Los controles de armamento están cerca. Todo lo que haces es insertar la clave. Luego, le daré un destructo. Vale. Un homenaje a alguien. Me cago en tu tapa. Todo lo que haces es eliminado. Vale. Pues estamos bastante mal. No tenemos el código, ni la llave, ni nada. Mira, se ha muerto el tío este. ¿Qué hacemos? Online. ¿Cómo puedo ayudarte? Activate el PURG Neutron. Lo siento. Pero no puedo hacerlo sin el código de autorización. Código 875-020-079. Código Omega, la ejecución local. Verificado. Código Omega, la ejecución en 120 segundos. Stefan, el truz de ha behavioral. El poder del , la ejecución en 120 segundos. Un minuto hace el partido. Código Omega, una vez que rephora una noticia ex forever. Un minuto. Profundaria斯. Un minuto hace una esencia. Joder Que tarda un huevo En regenerarse esto A mi ya si es que hay un huevo De soldado Joder Madre mía como tarda esto Uh Vale ¿He sobrevivido o no? Vale Vale Se ha roto esto ¿no? Vale Vámonos Vámonos átomos Se supone que aquí hemos acabado ya ¿no? Porque hemos Parado la Plaga Or something ¿Qué hace? Se para Vale Vale Aquí no Ni nada No ¿Qué hace? No No I ¿Qué hace? No 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 Espero que no me deje nada más Porque si no Ah, pues sí ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento, comandante? ¿Mirad para el relay? El Miu relay puede conectar a cientos de sistemas Si no sabemos exactamente dónde está Saren Seguiremos solo a perder tiempo El comandante es correcto No podemos ir a la ciencia Tenemos que aprender más sobre Saren ¿Quién te metió en cargo? ¿Como el comandante regresó cuando no estaba mirando? Nosotros estamos en el mismo equipo aquí, Williams Ella está intentando ayudar Lo siento, comandante Tenga, vale ¿Como el comandante regresó a la ciencia? ¿Como el reporte es correcto, comandante? ¿Has encontrado el rachni en Navaria? Y luego libera la Queen ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿Cuántas generaciones hasta que ellos se despeguen la galaxia? Esta Queen es diferente No le ha molado 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 Creo que debemos No sé mucho sobre las relaciones humanas Pero entiendo el concepto de la ciencia No estoy orgulloso Estoy confiado Y pensé que tuvimos algo, ma'am No pensé que eres una... Bueno, que prefieres otras mujeres No soy exactamente una mujer, lieutenant Mi especie solo tiene un género Sí, pero te ves... Bien, Shepard Haz una decisión Si no eres muy serio conmigo Si no me puede tener alaldas No, no sé Me siento malo por él, Shepard Espero que esté bien Voy a hablar con él en un tiempo Dilele la oportunidad de calmarse Me parece que estás correcta Me siento desculpa que te estés en esta posición Pero... Me alegra que me has elegido No creo que debemos continuar esta discusión aquí, en la sala de la comroom, Shepard Sabes dónde encontrarme si quieres tener una conversación más privada Vale Luego voy y te busco Se ha enfadado el Keidan Vale, me ha subido la virtud dos puntitos A ver, Joker, dónde está Me alegra que te estés en la zona de la Comunicación ¿Por qué me alegra que estés en la zona de la Comunicación? ¿Cómo está la Normandía? ¿Está todo lo que pensaron que debería ser? Esa es la mejor ship en la Comunicación Si tienes un piloto que sabe cómo manejarla La balanza no es lo que esperas Es un tiempo para acostumbrarte a ese corte más corte que tenemos en la parte Y su poder puede acceder a ti si no te preocupes La Normandía probablemente es demasiado para tu piloto de la Comunicación de la Comunicación Lucho para ti, yo soy nada más que la Comunicación Quiero saber mi equipo ¿Puedo preguntarte si te preguntas? ¿Puedo ver dónde está pasando? ¿Puedo revisar un examen de la Comunicación? ¿Puedo decirte lo mismo que me dijo el Capitán? Tú me quieres como tu piloto No soy bueno, no soy tan bien Soy el mejor helmsman en la Comunicación de la Comunicación A la parte de mi clase en la Comunicación Yo gané eso Todas esas comandaciones en mi filo Yo gané cada una Estas no fueron dado a mí como caridad para mi enfermedad ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Jobre? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte al final del Levante de la Comunicación del Meta? ¿Es mucho más bajar que decirte al final del Levante de la Comunicación de la Comunicación Mile? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? Y yo soy el favorito de los niños ¿Puedo decirte? El mundo no te va a dar nada si te vas a gritar como un idiota. Al final del año, yo era el mejor piloto de la academia, incluso mejor que los instructores, y todo el mundo sabía. Todos los sacos se quedaron por el chico de la chica con los pequeños brazos. ¿Una idea quién estaba rígida a la graduación? Tengo que ir. Bien, hasta luego. Aquí está, querida, ¿no? Chau, no te raya, ¿eh? No, no te raya, no te raya. No, no te raya. No te raya, ¿no? No te raya. Pero tú te hizo el, yo lo hago mi parte. No te raya. No te raya. Te eres un buen hombre, Caden. Sorry, no me hajjó. Solo te raya, ¿no? Como Pascale dijo, el corazón tiene sus razones, ¿no? Ella parece una buena chica, hombre. Espero que las cosas se quedan entre vos dos. ¿Cuál es tu opinión sobre la última misión? El matrimonio a Saren, ¿no? ¿Qué fue Ben-Ezzy, de acuerdo? Segunda en comandante? ¿Advisor? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Estoy seguro que la doctora Tassoni está sufriendo. El pobre chico. Tiene que matar a su propia madre. ¿Tienes opinión sobre el Ragnar? De acuerdo. Si tuvimos la opción, me hubiera que dejarlo para el Consejo. No estuvimos aquí durante el Ragnar. No estoy seguro de que tenemos ningún negocio para involucionar. Vamos a hablar otra vez, Lieutenant. ¿Comandor? Vale. Aquí no hay nada. Cuatro medigeles. No está mal. Cuatro medigeles. Sí, comandor. ¿Hay algo que necesitas? ¿Cuánto bien conoces al lieutenant? Nunca he trabajado con él antes de esta misión. Tiene que mantenerse a él mismo, pero. Tal vez es porque de las enfermedades. De acuerdo. Adiós, comandor. Si tú estás aquí para hablar sobre la muerte de Benezia, no necesitas preocuparte. Ella lo llevó a ella misma. No te sientas que no te preocupes. Ella era tu madre. Ella era. Pero ella no era. No lo sé. Me gusta recordar a Benezia como ella era. Antes de ella era corruptible por el poder de Sovereign. La mejor de tu madre vive en ti. Sua determinación, su inteligencia, su fuerza. La mejor de la muerte de Benezia. Eso es lo que te dice. Me agradezco tu preocupación, pero estoy bien. Benezia ha elegido su camino, como yo lo he elegido. Estoy con ti hasta el final, Shepard. Me gusta hablar con ti, Liara. No importa lo que sea. Te has estado muy entendiendo conmigo, Shepard. Muy paciente. Me agradezco eso. Sé que hay algunas creencias extrañas sobre mi pueblo. Estoy conocida con la legenda de Asari promiscuidad. Pero esos rumores tienen un poco de base en realidad. Cuando una de mis personas se juntan con un individuo de otra especie, es un intercambio muy profundo y espiritual. No nos entraremos lentamente en una unión. Lo hace parecer casi místico. Una verdadera unión va a mucho más allá de una mezcla. Es una conexión que transcende el universo físico. Dos se han convertido en uno. Pensaciones y sentimientos se juntan. Identidades se juntan. Memorias y emociones se juntan, se convirtan en un solo, rapturoso. Es como cualquier otra experiencia. En algunos casos, puede ser un evento de vida realmente cambiando. ¿Estás diciendo que quieres...? No. Oh, no. No estoy muy bien en esto, ¿no? Lo siento, Shepard. Estoy tratando de explicar por qué he sido tan... ...reservada. La unión es más que solo sexo. Es el sangre de mi especie. La forma en que Asari evolucionamos y creemos como sociedad. Eso es por eso que nunca he... Uh, quiero decir... Eso es por eso que tenemos que elegir a nuestros partenarios con gran cuidado. Espera. ¿Estás diciendo que es tu primera vez? Solo. 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 No sé. Da igual, ¿no? No sé. Da igual, ¿no? No sé. Estos son momentos oscuros, Liara. Quizás cuando todo esto se termina. Estoy feliz de que entiendes, Shepard. Hay mucho en lugar. Necesitamos dejar nuestros sentimientos personales y enfocarnos en detener a Saren. Quiero que no tuviera que ser así. Pero todos tenemos que hacer sacrificios. Vamos... Vamos a hablar de algo más. ¿Sabes por qué Benezia se reunió con Saren? Benezia se reunió en eventos fuera de su control y... ...la se pierde. Ella cayó bajo el reino de la doctrina y se convirtió en parte de la cosa que ella quería parar. Pero recordaré y honoraré cómo vivió, no cómo murió. Mi madre era fuerte, amable, hermosa y hermosa. Y ahora se ha ido. ¿Estás bien? No. Eres amable de preguntar, Shepard. Me extraño. Y me grievo por lo que ha pasado a ella. Pero no me dejaré mi grievo interferir con lo que estamos intentando hacer. Me gustaría saber más sobre la Asari. Nosotros fuimos la primera especie para descubrir el Citadel. Fueron instrumentales en formar el Council. Y siempre estrivo a ser una voz de la paz de la co-operación en las disputas galácticas. Pero esto ya no lo dijo. Va, esto ya no lo dijo. ¿Qué querías hablar? Debo ir. Adiós, Shepard. Tengo la sensación de que me quieres preguntar algo, comandante. Debo ir. Adiós, Shepard.